Y entonces se cruza todo el ancho Brian Ocampo para levantar, así vino el gol De un córner de este lado Y otra vez Marichal, y otra vez Corujo, y otra vez Bergesio, y otra vez Laborda Y otra vez Oliveros, también Garballo Los que esperan en el área Habilitado Ocampo, viene el centro de Ocampo ¡Gol! ¡Bergesio! ¡Gol! 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 De Nacional de Bergesio De Gonzalo Bergesio, ahora sí, Clarito, no hay duda 28-40, anoten uno más para el capitán Nacional 2, Rentista 0, Bergesio Todo un trabajo en la previa, ¿no? El lugar, la zona En qué sector de la cancha Había conseguido los goles Bergesio Y la mayoría Eran entre el punto penal y el área chica Y algunos en el área chica Le gana Con el recurso De ir en busca de la pelota Lo toma y lo suelta En el sector de la marca Los demás lo cortinan Marlechaufe va sobre Corujo Y vean Él gana Anticipa Mete cabellazo Y con la pelota quieta Y con el tiro de esquina En medio de media hora Y con la pelota quieta En medio de masche Pero ella ¡Ay! ¡L Ronnie Ap Twitch Vag us